A petición de sus fans, Emilia optó por incluir la balada en el setlist de su Estadio Vélez, comenzando por admitir que sus cuatro all-out hacían que la canción cobrara más sentido. Al ver lo lejos que ha llegado, a pesar de que la persona a la que le escribió la canción le dijo que no sería nada sin ella. Esta próxima canción sé que es muy especial para muchos de los que están presentes. Me la pidieron un montón. Significa mucho para mí, por eso decidí volverla a cantar otra vez. Realmente la noche lo amerita. Este tema es para una persona que me quiso hacer creer que no iba a poder lograr nada. Y yo fácil le creí. La noche lo amerita. Este tema es para una persona que me quiso hacer creer que no iba a poder lograr nada. Dijo Emilia haciendo referencia a su tema. Y es que recordemos que se dijo que dicho tema estaba dedicado a Fer Vázquez, quien recluta a Emilia para formar Rombay, tras verla cantar en Instagram volviéndose pareja al cabo de un tiempo. Siendo el mismo Fer quien a través de un video en TikTok dio su versión de la historia. Yo no soy perfecto. Tuve muchos errores en mi vida. Pero esta canción siento que es muy injusta porque yo ayudé mucho a esta persona en sus comienzos. Como he ayudado a otras personas porque está en mi naturaleza. Tuve muchos errores en mi vida. Pero esta canción siento que es muy injusta. Porque yo ayudé mucho a esta persona en sus comienzos. Dice que yo dije que sin mi ella no iba a poder. Cuando realmente lo que yo le comunicaba era lo opuesto. Porque cuando se disuelve el proyecto en Rombay con ella, yo la presenté con el manager que está trabajando ahora. Yo la acompañé a Miami. Yo le rescindí el contrato que tenía conmigo. Fueron algunas de las palabras de Fer. Porque cuando se disuelve el proyecto en Rombay con ella, yo la presenté con el manager que está trabajando ahora. Yo la acompañé a Miami. Sin embargo, este amargo capítulo para Emilia ya terminó. Y ahora en su Vélez, antes de interpretar junto a Duki como si no importara, hablo de la importancia de Mauro en su vida. Quiero compartir mi felicidad con un gran compañero. Con mi novio Gangsta que me acompaña siempre. Es la persona más incondicional del mundo. Me saqué la lotería con él. Me acompaña siempre. Es la persona más incondicional del mundo. La verdad es que me saqué la lotería con él. La verdad es que él me cambió la vida. Es mi gran compañero. Me llena de alegría. Expuso Mernes. Lo único que puedo decir. Puedo decir muchas cosas de él, pero son todas cosas positivas. Y la verdad es que él me cambió la vida. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.